¡Hola chiguelillas! Bienvenidas un día más al canal Bueno, pues deciros que Yo soy Mariqui, este es mi y vuestro canal de Youtube Que por aquí tenéis una mariquita si estáis desde el ordenador para suscribiros Y si no, pues le dais a la letra de suscribiros, a la campanilla Le dais un like si os gusta el contenido Y yo mira, me motivo, me motivo Así que nada, y luego si queréis que os salude en el siguiente vídeo En los comentarios tenéis que ponerme un emoticono de mariquita y el corazón azul ¿Vale? Así que nada más Y empezamos con el vídeo que hoy os traigo ¡Comprad la acumulada! ¡Dentro vídeo! ¡Ay muchachas, muchachas! Es que se me va la pinza porque estoy acordándome de... ¡Cuidado! 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 En las palmas, cuidado Di esto, di aquello Que luego no lo dices Bueno, total, ya está todo dicho Bueno, lo he metido aquí en esta bolsa Pero no es un bolso Ni es un fular Ni es un monedero Ni nada de nada Es maquillaje, ¿vale? Y bueno, lo he ido comprando poco a poco Más que nada Son cosas de revolución, por ejemplo Pero no son A su precio original Vamos, que es esto de los outlets Que decimos nosotros, ¿vale? Así que nada Antes de todo, deciros Antes que se me olvide Que han sacado el lapicero nuevo del Mercadona Que a mí me lo dieron ayer Y no quedaba ninguno en el Mercadona Donde yo voy siempre Que lo que tiene de exquisito Es la esponjita esta ¿Vale? Que hoy me he dado cuenta Que lleva sacapuntas también Y el Joaquín de aquí del canal También me lo ha recordado Me lo ha dicho Y yo no lo sé Me lo llevo a decir esto ayer Y digo, ¿en serio? ¿Lleva sacapuntas? ¿Tantas cosas puede tener este lapicero? Pues sí, pues sí Pero, mirad Me he dado cuenta esta mañana Pues lo voy a decir ¿Por qué? No, porque yo me lo hubiera imaginado De normal Estos perfiladores Siempre llevan el sacapuntas este Que yo nunca utiliza en mi vida También lo digo Pero me he dado cuenta Porque al hacer así No me ha salido el tapón Sino que me ha salido todo esto Y he dicho Uh, pues mira, pues mira Tiene, tiene Así que gracias Joaquín Por esa parte Y deciros que No es un pinta Mirad Es que no es un perfilador negro Normal del Mercadona Voy a buscar alguno del Mercadona Si tengo Pero ya veréis que no tiene el mismo pigmentación Veréis, veréis Este, por ejemplo Mirad Por ejemplo este De 24 horas Que es del año Katapunchinpun Y me queda súper poco Pinta negro Pero este es como Un poco más pigmentado Me gusta mucho Y aparte Aunque pone waterproof Voy a probarlo Por cierto Rocío de Barcelona El 07 Este pigmenta Un montonazo Un montonazo Si te gustan los verdes Que hemos estado hablando Por otras redes sociales ¿Vale? Pues eso Los demás El morado No me pigmenta mucho Bueno A lo mejor En la línea de aquí arriba Sí Pero yo digo En la línea de agua Y en la de afuera Si pinta la línea de agua bien En la de afuera Se va a notar el color Así que eso Voy a probarlo Del waterproof Porque con el nuevo Si lo he probado Veréis A ver Es que me traigo el neceser Para buscar Eso Vale Con el antiguo O sea Vamos a poner Este es el nuevo El de antes Bueno Este no cuenta Que este es Voy a meterlo debajo del grifo Y no se corre Ninguno de los tres Vale Son waterproof No se corre Ninguno de los tres A la celda Si veis Es bueno El del medio un poquito Lo estáis viendo ahí Un poquito a poquito Que es el de los antiguos El nuevo no es Pero que lo sepáis Que waterproof son Espérate ahora No se me quita Ni con la toalla Porque yo la he echado Y ya aprovecho Pero es que mirad Ahí está El último que se va Es el nuevo de ahora Dos cincuenta Están súper bien Yo es que como He hablado con la muchacha De allí de Mercadona Con mi amiga Mercedes Digo Es que pigmenta Súper súper negro Mirad Desde esta mañana Que he maquillado No sé con este Pero mirad ahora ¿Veis que está blanco? A ver ¿Veis que ponen Está pigmentado? Pues mirad Muchísimo Yo alucino Y te puedes hacer también Al día de afuera Y luego ya con la esponjita Haces el rabito Yo es que lo hago Con el eyeliner Pero esta esponjilla Viene muy bien Para las sombras O para cualquier cosa Bueno Que total Que empezamos ya Con las compras Compras Que eso lo saqué ayer El lapicero de perfilador Lo enseñé ayer por el TikTok Y lo compartí en Instagram Y por aquí como no había hecho Digo pues por aquí también Lo saco Venga Voy a empezar Que si no Me lío En las uñas Que llevo Por cierto Lola me ha pedido Que haga un vídeo De las uñas Este miércoles No Hoy es miércoles Estoy grabando en miércoles Va a ser el miércoles que viene Que es día 16 ¿Vale? De marzo El 16 de marzo El mini vídeo Así que voy a poner Es el de las uñas Porque ya tengo mucha complicación El miércoles Tuvisteis el vídeo Del maquillaje Que me pidió Carmen de Sevilla Carmen Márquez De Semana Santa ¿Vale? Así que yo la visito En tonos morados y verdes Espero que os haya gustado Y ya está Ya no me lío más Venga Que empezamos Que empezamos Bueno lo primero que cogí Fue esto De aceite de aloe vera Hidrata y repara Bueno pues me gusta mucho Sabéis que yo lo que gasto En mi casa Es este de romero Me encanta Mirad Lo hemos empezado hace poco Me gusta mucho Pero este Lo había probado Alguna vez en algún verano Paso de hidratar Un poquito la piel Y todo eso Y pensé Pues mira Me lo voy a coger Para un masaje de pies Para un masaje de piernas Para hidratar Después de ducharte Lo que queráis Pero mi favorito Sabéis que es el de romero Esto Creo que tengo Todos los precios De todas las cosas Vale Si no me perdonáis Pero bueno Creo que esto Cuesta dos euros y pico Bueno Lo pondré por la pantalla Ya me investigaré yo Luego Me cogí Esta crema de manos En el supermercado La despensa Pone flor de loto Crema de manos Y ninetí O nineté Bueno Esta marca Que yo no la conocía Vale No la he probado No la he probado Pero ahora me pongo Crema de manos Aunque sabéis que la que tengo Es la azul del Mercadona Bueno pues Esta no la he estrenado todavía Ya sabéis que la que tengo En uso del Mercadona Que se convirtió en mi favorita Es la que os dije En los productos favoritos La azul La crema de manos Azul del Mercadona Tenía la de lo de vera Me compré la de carité Que me recomendasteis Y si me gustan Pero como el azul De repara intensiva No hay ninguna Así que está bueno O si no para el bolsillo O para lo que sea Para el bolsillo No para el bolso Luego me cogí también Vaselina En tubo Si Vaselina en tubo Yo esta la he gastado antes Bastante Vale Entonces bueno Es una vaselina así La puedes utilizar Ahí Para los codos Si están rugosos Como yo los tengo así Un poco oscuros Ahora no sé cómo los tengo Ah pues no Ahora los tengo Medianamente bien Vamos a ver Bueno pero veis esto Que tengo así De otro color Eso es falta de hidratación Algunas veces me pongo La crema de manos Está intensa y repara Y otras veces me pongo Vaselina Esta no la he utilizado Está aquí abollada Pero porque Si peores así Abollas Sabéis lo que voy a decir Pero me pongo La del tarro de vaselina Que venden 2 euros En Mercadona Bueno 2 euros Costaba antes Ahora como ha subido El precio de todo Pues es un poco más Que valga Pero eso Y entonces ya lo vi Y le digo a mi marido Pues mira Yo para estar en mi casa Digo a mi marido Yo para estar en mi casa Tengo cacaos y cosas Pero esto Coges un poquito del tubito Y ya está Y además también me echo En las pestañas Al hacerme la rutina de noche Antes de acostarme Yo me lavo mis dientes Mis cremas Mi contorno Papapapim Papapapam Mi alcohol de robera Mi calborota Y luego en las pestañas Me pongo aquí un poquito De vaselina Y hago así Y las hidrato ¿Vale? En las cejas lo hacía Cuando tenía el tatuaje De micropigmentación Pero Ya no Porque ya hace ya años Que me lo hice Me lo quiero volver a hacer Y tengo que ir a Madrid Así que esto Luego Más cosas así Y nada más Estras ya Son todo de Primor ¿Vale? No mentira De Primor Todo no es Todo no es Me compré este pintalabios De la marca Leticia Well Es en el tono 80 Porque estoy con los marrones A ver Y este tono así Me costó un euro Un euro Así que Me lo traje para mi casa Ya lo estreno Ya me lo puedo poner Y ahora ya sí que Todo es de Primor ¿Vale? Empiezo Cogiéndome Un ¿Cómo es esto? Sí Es un Eyeliner de cejas De la marca Catrice El tono 040 Pues mira No tengo ninguno Mira Es verdad Que es como Un poquito flojo Este aquí Y que a lo mejor No es el tono de mi ceja Y es un poco más claro Porque lo cogí de estos Que son de oferta Que por cierto Un momento Hola Se corre por aquí O no sé Bueno Total Que bueno En fin Se le ha ido Se le ha ido la tinta Un poquito para abajo Pero bueno No pasa nada Se queda como muy muy clarito Pero yo he pensado Bueno en plan de base Me lo pongo de base Y ya estaría O para No sé No pone los lasting No pone water Por nada de esto O para hacerme como la guía De por donde van mis cejas Y luego ya con un rodurador Más oscuro O un eyeliner más oscuro O un color de ceja más oscuro O un lapicero O sombras Pues ya lo rellenaríamos A modo de pelos ¿Vale? Eso Luego Ya de Catrice Ya nada Vale Ahora La marca Vettel Esta marca Buscaba un esmalte de uñas En brillo Ya sabéis que yo me pinto la uña Por ejemplo Ahora mismo llevo estas dos Este de Catrice Que ya os lo enseñé En el otro video anterior Y este encima Me pinto las uñas Súper fácil Bueno me haré un poquito Más de filigranas Para el video que veréis El miércoles que viene Pero de normal Me pongo las uñas O sea me pinto las uñas Con el color este Por ejemplo Para probarlo Que por cierto Me están durando Y no se me están esconchando Las cosas como son Y luego hacia Me pongo el brillo Yo utilizaba el de Mercadona Y me iba a cambiar A Al de la marca de Catrice Que ahora os enseñaré Otras cosas de Catrice Y me dijo la chica de Primor Este es muy bueno Y por 3,99 Dije Pues te vienes para mi casa Si eres bueno Vamos a ver si de verdad Pues duras una semana Con las uñas pintadas Que luego yo Muchas veces veo a la gente Con las uñas Hechas En plan de que van a una tienda Y se las hacen Y son súper bonitas Pero es que A mi me dan ventoleras Sabéis lo que os quiero decir Arrebato Como queráis decirlo Y lo mismo Me gustan mucho Que lo mismo Se me esconcha una Y ya no me gusta Y veo a gente Que se pone las uñas Y que a lo mejor Tiene todas las uñas bien Y esta la tiene ya quitada Y a mi esas cosas Pues no me gusta que me sucedan Prefiero hacerlo así Que lo hago rápido en mi casa Y ya está Que se me esconchan Me canso Me cambio de esmalte Y listo calisto Así que esto Luego ya Me cogí de la marca W7 Mis mini paletillas Favoritísimas Que son todas estas Esta no la tenía Switch Honey No la tenía Y mirad No la he utilizado Pero he testeado Esa de ahí Por supuesto Esta de aquí También he testeado También Y ya está Bueno he testeado Esta, esta, esta Y esta La cruz está Las demás No las he utilizado Porque mirad Lo veis que no tiene Ningún dedico ahí Y me gusta mucho Y es que este color Se ha convertido En favorito del momento Por favorito del momento Así que esta 2,99 Ahí lo tenéis Y luego Pues me fui A mi primor A ver Me volví un poco Loca, tarada de la vida A ver Loca, tarada de la vida Vamos a ver Que tampoco penséis Que he comprado aquí Medio primor No Me volví loca Con las paletas Entonces me fui A la parte de arriba De mi primor Si soy de Ciudad Real En la parte de arriba Donde están los esmaltes De uñas De Pink Duck Pues agacháis un poquito Con el lomo Y os agacháis Así un poquito abajo Y ahí hay cosas baratas De la marca de Revolución Bueno, hay veces que es de Revolución Y otras veces que hay otra cosa O en esa isla O en la otra que está ahí al lado ¿Vale? Y me cogí Tres paletas de Revolución Del año Paul Geek Porque esto ya es de antes Yo creo Bueno, yo tengo una de Freedom De Freedom De hace tiempo Y la gasté Vaya que sí la gasté Pero claro, es que Antes no tenía tantas cosas Como tengo ahora Y me cogí estas tres Una es En tonos Brilli-bril A ver que el lomo hace bien Bueno, esta trae su Pincelito Mates Hay Este Primero Este Y este Y los demás son Brilli-bril Y por Un euro con noventa y nueve Dice Para mi casa Y para toda la vida conmigo Así que me la traje Luego vi A su prima hermana ¿Esto tiene nombre? A ver ¿Tiene nombre? Yes Os pongo el nombre por la pantalla ¿Vale? Pero bueno Esto se llama Revolución Red Empatión Palette Iconic Dogs Bueno Pero bueno Eso Si no os pongo el nombre Pues como lo estáis viendo visualmente A la que vais a buscarla La encontráis Luego me encontré su prima hermana Y dijo ¡Uh! ¡Qué colores! Esta no trae esponjita Yo creo que las han bajado de precio Porque o le han quitado las esponjitas O X O había algunas que estaban con la esta rota En fin Y vi esta Y estas son todas Brilli-bril Todas, todas, todas ¿Qué queréis? ¿Que metamos el dedo alguna? Yo ya se he testeado Pero venga Vamos aquí Con este azul Son un poco polvorientas Sí, pero Oye, por el precio ese Esta Este que me gusta a mí Y me queda este Para negar a coste Último Y pigmentan tal que así No, no se ha quedado el vídeo en pausa Es que me he quedado yo bloqueada No, no Habéis pensado ¡Se ha roto ya! ¡Se ha roto el dedo! No, no, no Es que me he quedado Loca Son polvorientas No pasa nada Sacude el pincel Y para adelante Por 1,99 Está muy bien Y será mismo Tenéis Las tres paletas Que yo voy a enseñaros Creo que tenéis Para todos los días Y luego me cogí esta También a 1,99 Que no tiene pincel tampoco Son todas mate Y colores nude Así Neutros, ¿no? En plan de Color carne Blanquecino Color carne Vasito de color Marroncito El vaso oscuro Podría ser este Y como no tengo dedos Voy con esta Para que veáis como pigmentan Voy a coger esta color carne Voy a coger esta de aquí Esta de aquí Y me queda una palera pequeña Que va a ser esta de acá Una más clarita Para que veáis Son polvorientas Sí, son polvorientas Pero Polvorio, 99 A ver, yo tampoco Se me quedan muy polvorientas Porque Pigmentan muchísimo Tú lo sacudes el pincel Y vas trabajando De poco a más En chico Yo no se me quedan polvorientas Porque estas no las he tenido De Revolución Pero me parecía Una buena manera De hacerme Con tres paletas De la marca Revolución Por 1,99€ cada una No las he estrenado Las tengo que estrenar Ahora ya sí las estreno Y luego me cogí Estos son otro día Esto no es todo de golpe ¿Vale? Son compras acumuladas Un día me cogí Las tres paletas Otro día me cogí Esta que os voy a enseñar ahora Otro día me cogí Bueno, en Mercadona La vaselina Me la cogí un día Luego otro día que fui Me cogí la crema de manos ¿Vale? Así Luego me cogí esta de aquí De Revolución De Revolución Por dos euros y medio Y esta es tal que así Ahí ¿Veis? Esta sí la he utilizado Porque me quedaban muchas ansias vivas Y ahora no tengo dedos Para utilizarlas Pero pigmentan muchísimo O sea, fiaros de que pigmentan un montón Por dos euros y medio Tenéis Brilli, brilli Mates Pigmentadas Con O sea, con destellos de brillo Como por ejemplo puede ser esta Venga, este que es clarita Es un negro Con brillantines azules Bueno, lo veis, ¿no? Mirad ¿Veis? Por poneros el ejemplo de una Y mirad como pigmentaría ¿Veis los destellos que tienen? Brilli, brilli Pues eso Así que dos cincuenta Esta de aquí Y me encantó Porque ya os digo Que de Revolución Tengo algunas Pero no es Lo que más abunda en mi necesidad ¿Vale? Luego ya me cogí Que me pareció súper monísimo Si va todo de Revolución Básicamente Este iluminador de aquí Que trae una calavera Tal que así ¿Veis? Muy bonito, muy bonito, muy bonito Y Lo voy a probar con el dedo gordo Que no le he probado Y le voy a dar aquí En su calvorotilla Tiki, 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 tiki Es holográfico O como se diga eso ¿Cómo se dice? Bueno Mirad lo que os quiero decir Lo que os quiero decir Es que se ve dorado O sea, así Y luego depende del entorno Del sol que le dé Ay, no me va a salir ahora Madre mía Es como más brilli brilli O un brilli brilli como mojado Y también es verde O sea, fiaros De que el reflejo que deja Es amarillo verde ¿Vale? Jo Quiero que lo veáis vosotras No que os lo diga yo Bueno, pues no sé Joerín, me sigo poniendo Bueno, pues ya está Fiaros de mí No os miento Y luego Otro día Vi esta cucada Uy, qué cuqui También había una fresa Ah, por cierto Esta no me acuerdo cuánto costó Luego os lo digo Y esta costó Dos euros y medio Una piñita Ya tiro la caja Es una piña Pero también había una fresa Lo que pasa es que la fresa Es como que yo soy más de Dorados amarillos En vez de como rosas Así en plantar Que digo yo Que esto es un iluminador Lo otro igual Pero que varía de colorete Segurísimo Porque la fresa era súper pigmentada Y este está así Voy a coger el dedo gordo Para probarlo ¿Qué queréis probar? Bueno, esto es un dorado Sombra O sea, esto es una sombra ¿La veis ahí? Y no me quedan más dedos Sí, este Y este para el clarito ¿Veis? Para el clarito Aquí Mira, ¿la veis? Claro, comparado con este Este es Potentorro Potentorro Pero que es tan cuqui Es tan cuqui Yo dije Que bonito es Y ya por último Último de los Ultimatum Pues cogí Estos dos esmaltes De la marca Catrice En oferta Este color me gusta Hombre Gustarme, gustarme No es que sea mi favorito Pero disgustarme tampoco Porque comprarte un color Que no te gusta Y gastarte el dinero Pues es un poco Engañabobos, ¿no? Entonces Dentro de las ofertas que había Pues estaba Sabéis lo típico de las ofertas, ¿no? Ya lo dije en otro vídeo Tenéis que estar al lorito Porque a lo mejor pone Oferta El 01 Que es este 01 Vale Creo que eran Bueno, no voy a mentir Os lo dejo en la pantalla Lo que era Y dije Pues voy a coger el brillo Para que así también Hagamos el efecto Y compremos Pero claro Otro día después Me pillé este Y me pillé El El de Vettel Este de Vettel ¿Vale? Pero ya tenía estos en mi casa Y guardados Para probarlo otro día Así que En el próximo vídeo Que veis el miércoles Intenté probar este gel Y este enmalte Y lo vamos mezclando Así que que lo sepáis Que lo sepáis Voy a mezclarlo todo aquí otra vez Para que no Luego ya lo organizaréis Que ya os digo Que tengo ganas De comprarme un mueble Para organizar Todo el maquillaje En condiciones Entrar un cajón Paleta solo Otro cajón Tal y cual Que por cierto Esperad Que lo organiza así bien Que no haga ruido Mientras tanto Por cierto Las peticiones que me hiciste Las tengo todas apuntadas O sea Todas apuntadas La colección de coloretes María José O Mariki Yo quiero ver los bronceadores Yo quiero ver las paletas Todo se lo tengo apuntado Lo que pasa Que lo voy a hacer los miércoles ¿Vale? Voy a intentar planificarme Para hacer los miércoles Os lo aviso con tiempo De todas maneras Si le dais a la campanilla Nos toca avisar Ni vosotros estar pendientes Ni yo también Así que Dar la campanilla Y ya estamos terminados Pero que Que lo voy a hacer Que lo voy a hacer ¿Vale? Ahora pensar que Aunque diga que los miércoles Es un vídeo extra Lo podéis ver como queráis Como vídeo extra O como tres vídeos a la semana Vamos un poquito ampliando Tengo una medicación nueva Que bien hecho que tiene Muchos efectos secundarios Pero no he querido mirar Nada de nada Se llama Sulpide ¿Vale? Para los mareos Son cinco días de tratamiento Aunque había un doctor Que me informó por el teléfono Me dijo Tómate una Al día ¿Durante cuánto tiempo? Lo que necesites Hasta que se vea Que se van quitando Y realmente este tratamiento No se toma así Pero bueno Otra doctora Me ha informado De De cómo se hace Por medio de una amiga mía Pues me ha informado De cómo se hace ¿Vale? El tratamiento este Y lo estoy haciendo así Me tengo que levantar todos los días A las siete menos diez O a las siete menos cuarto ¿Por qué? Porque me tomo El antihistamínico El lomeperazol Tengo que dejar un tiempo Eso son ayunas Después desayuno Y después tomo menos de los mareos Y como es cada Ocho horas Durante los dos primeros días Bueno Los cinco días Tienen tratamiento Y tienen que seguir Un horario las pastillas Sin más Ya está Para que nos entendamos Así que nada Voy a darme las manos Y despido el vídeo Bueno Pues hasta aquí El vídeo de las compritas No quería que fuera Muy extenso y muy largo Para que veáis todas las cosas Os voy a poner los precios Por las pantallas Si tenéis alguna duda De algo Me lo decís Si queréis proponerme Mariki Pues el miércoles que viene Lola ha dicho De las uñas Al siguiente miércoles O cuando tú puedas Puedes hacerle Una paleta de Revolución La de los colorines O la que queráis O en tonos mates O puedes hacerle Un maquillaje en tonos Azules y marrones Yo que sé Lo que os os invente Lo que os antoje Lo que queráis Y yo si puedo Pues me las ingenio Y voy haciendo Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo El pintalabios que llevo hoy Que eso Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Pido por el pintalabios El pintalabios que llevo hoy Es este De Nis Es el tono Estamina Estamina Y nada Un rojo A ver Mirad Ya estaría Y con lo que me he hecho Del maquillaje Es una sombra Duo De la marca De cosméticos Del día Supermercados Día Mira Esto de aquí Es que lo tenía En el cajón Mirad Tengo más gastada Esta parte Que esta Pero bueno Me he puesto Esta parte oscura Por la parte de atrás Y la parte clarita Por la parte clarita Ya está Un eyeliner Marca de pestañas Así que muy bien Estas de duo Están muy bien Esta la compré hace años No es de ahora Ahora no sé lo que venden La marca de supermercados Día Porque en mi ciudad Hay supermercados Día Pero no hay maquillaje La marca de maquillajes Del supermercado Día Es clarell Si tenéis clarell En vuestra ciudad Que sé que rocío Tiene En Barcelona Que envidia me da Que envidia me da No tiene truni creo Pero tiene clarell Hay que compensar Bueno pues si tenéis Un clarell Hay maquillaje De la marca Cosmetic Basic Cosmetic Que es la marca Del día Supermercado Día Yo la tengo En un pueblo de aquí Que se llama Malagón A 30 kilómetros De la capital Ciudad Real Ya está Pero esto lo compré Y os digo Hace ya tiempo Por probar Algo por probar Cosas de la marca Diferente A mi que me gusta A probar marcas nuevas Y diferentes Así que nada más Que os mando un beso Muy grande Que muchísimas gracias Por estar un día más En el canal Y que os voy a dejar Con una frase hoy Y la frase es Para que reflexionéis Un poco Penséis A lo mejor La necesitáis en estos momentos A lo mejor La escucháis Y os hace reflexionar Sobre alguna cosa O a lo mejor Pues la escucháis Sin más Y ya está Me gusta o no me gusta Y la dejo pasar Vosotros Todo lo que escuchéis En la vida Frases o tal Si os interesa Porque os aporta Algo positivo A vuestra vida Por la que dais Y si no Pues la dejáis pasar Y listo Así que mirad Es esta Bueno Pues la frase de hoy La voy a leer Porque no me la he aprendido De memoria Y la frase de hoy Dice Uy que se me ha caído Os la voy a poner por la pantalla ¿Vale? Cuando alguien cae Y se levanta nuevamente Está apelando A su inteligencia emocional La gente Llama a esto Tenacidad O determinación ¿De quién la frase es? De Robert Kiyosaki ¿Qué creéis? La inteligencia emocional Es muy importante Muchas veces Y ya lo hablé esto Cuando en el video que hice Con la psicóloga Sobre la alopecia Que lo hice Y lo compartí en muchos grupos Pero no por hablar De la alopecia simplemente No Porque las herramientas Y los tips Que se dieron allí Se pueden extrapolar A cualquier otro tema A tengo un bajón A tengo una crisis existencial Mi amigo me ha fallado Mi pareja me ha dejado O le he dejado O mi hijo está rebelde O Se pueden coger esos conceptos Y esas herramientas Para Para nuestro momento Que estemos viviendo Por eso lo compartí No porque diréis Lo bien que llevo la alopecia No Son preguntas Que yo le hice a mi psicóloga Y que fue fluyendo Fue fluyendo El video fue fluido O sea Yo cuando hago un video Lo hago improvisado Quiero deciros No me hago un guion De lo que tengo O lo tengo que decir Es verdad que tengo en mente De decir Suscribiros a mi canal La mariquita Y el corazón azul Y todo eso Pero fue fluyendo Ella fue diciendo A mi se fueron Ocurriendo ejemplos Que os dije Y todo esto ¿Sabéis? Entonces Lo hago Porque yo no voy a la psicóloga Porque tengo alopecia Y soy calva No, no Yo voy a la psicóloga Porque tengo ansiedad Sé lo que me genera la ansiedad Y quiero aprender A tener herramientas Aunque yo estudié psicología Yo no soy psicóloga Entonces Tengo que recurrir a alguien Que me pueda dar esos recursos ¿Vale? Cuando os dije Cuando os dije por ejemplo El ejemplo Uy Cuando os dije por ejemplo El ejemplo De Tendréis que quedaros Con la gente Que está en vuestros peores momentos Que os apoya Porque la gente Que está en las fiestas Acasca porrillo Por eso puse el ejemplo De que Si tú Haces una fiesta gratuita Para invitar a todo el mundo Sin límite de persona Ni de nada Invitas al que te cae bien Al que te cae mal Al que te critica por la espalda Al que te pone verde Al que te mira de arriba abajo A la que te apoya A la que te aprecia A la que te quiere Todo el mundo está invitado Gratuitamente Y van invitándose A unos, a otros A otros, a otros, a otros Pero ¿Quién de esa gente Te ayuda a recoger la fiesta? ¿Quién? Esos son los que cuentan No los que van a Tal, 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 tal Y luego se pidan Pues esos son Entonces Como la frase que te había dicho La inteligencia emocional Es muy importante Puede ser muy inteligente Y saber de muchas cosas Pero hay Dos tipos de inteligencia El que sabes Porque aprendes Y me gustan las matemáticas La lengua Me gusta Biología Geografía Lo que sea Pero la inteligencia emocional Es mucho más importante Si cabe que esta Porque es la que te hace Tener herramientas Y recursos Para enfrentarte a tu día a día Y a saber gestionar Emociones Situaciones Y bueno Y cosas que nos pasan ¿Sabes? Porque a todos nos pasan cosas Menuda mezcla de vídeo Menuda mezcla de vídeo Todo por la frase No se me puede dar pie con bola Me dais una frase Y me dan Tutututu Y me sale la retahila La retahila En fin Que próximamente Si puedo Cuando pueda Seguiré los proyectos Que tengo nuevos Si es de Hablar Todo rato Todo rato En fin Que os mando un beso Que muchas gracias Chiquillas Que os pongo después la foto Con lo que habéis puesto En vídeos anteriores Pues la mariquita Y el corazón azul Para saludaros Espero que os guste Hasta entonces Que es el lunes Chao chicas Chao chicas